La pastoral universitaria realizó el cuarto encuentro Talita Cum, Libera tu Juventud, al que asistieron estudiantes de diversas instituciones de nivel superior a un evento en el que hubo conferencias, juegos, dinámicas para orientar a los jóvenes y acercarlos a Dios. Este evento se realizó en la Universidad Carolina y le antecedieron el de la UANE, la UNID y el penúltimo de la ULSA. La idea es de juntar universitarios para diferentes cosas, para alabar, para descubrir, a profundizar un poquito su vida interior. Hay conferencias, debates. Hoy va a haber la presentación de un movimiento que nació en Inglaterra que se llama Alfa, que es un movimiento donde los jóvenes se juntan en siete sesiones, donde comen juntos y tienen una pequeña video que les mete un tema para profundizar y aprofundizar entre ellos para tener una vida más interior, responder a sus preguntas actuales. Al final hubo un concierto y se llevó a cabo un tiempo de oración, un rally, con muchas actividades en los jardines, a pesar de que la lluvia inhibió la presencia de más jóvenes. Se desea que puedan tener un contacto también con la persona de Cristo, que puedan descubrirlo entre jóvenes, descubrir que Cristo viene para los universitarios, que les interesa, que escucha sus inquietudes, sus preguntas, que tiene respuestas para ellos, que tiene mucha cosa que darles a ellos también. Con la cámara de Gerardo López Pará, se informó Eduardo Sarabia.